Maldictador Soy Lepidóptero Tu mujer y tu hija creen que eres un inútil Bien, te daré poder absoluto Todo lo que diga se cumplirá Por el poder a mí otorgado declaro ser Maldictador ¡Ah, perdedores! Me largo a Nueva York con mi mami Ahí os quedáis en vuestra patética escuelita Y en vuestra patética ciudad ¡Aquí! ¿Se va, Chloe? ¿Para siempre? Eso parece Sí Bien, sin Chloe por aquí en París tendremos menos emociones negativas Y menos demonizaciones ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se celebra? ¡Chloe se ha ido! ¡Se ha ido a Nueva York! ¿Chloe se ha ido? ¿Para siempre? ¡Sí! ¡No es genial! Ah, no Es algo horrible No sé cómo podéis celebrar algo así Pero Chloe se portaba mal con todo el mundo No servía para nada Todo el mundo sirve Hasta Chloe Cuando era pequeño no me dejaban salir Era mi única amiga Pues vaya Estará enfadada Y muy triste No lo celebraré Lo siento muchísimo, Adrián Por el poder a mí otorgado Te ordeno que derricen No es el aeropuerto ¿Qué ocurre aquí? Chloe Hija mía No irás a vivir a Nueva York ¿Papi? Ya verás Tengo el poder de cerrar la escuela Y echar a esos estudiantes Que se portaron mal Ven conmigo ¿En serio? Eso es estupendo André Dejarte demonizar Como todo el mundo últimamente No te hace más guay Ni te hace ir a la última El poder a mí otorgado Declaro que seguirás fiel a esta familia Y que te quedarás conmigo y con Chloe Vamos a llegar tarde al... Oh, sí, sí, Marimito Me encanta quedarme aquí Ahora que todo iba a salir bien ¿Cómo saldría Ladybug De esta ridícula situación? Bien hecho, Chloe Solo tienes que... ¡Oh! ¡No! Eres una heroína ¡Puedes hacerlo! Chloe, cariño ¿Por qué no vienes? ¿Dónde está? No te preocupes La encontraremos Mal dictador Si quieres encontrar a tu hija Primero siembra el caos en París Empieza por la escuela Y ella sola volverá Buena idea Pues vamos a darles Lo que se merecen A esos ignorantes Por meterse con mi hijita Eh, chica Que Adrián esté de bajón No debería influirte tanto Sí, lo sé Pero es que creo que antes me pasé con Chloe Y si Adrián tiene razón Y es algo más que una niña mimada ¿Y qué más podría ser? ¿Una súper niña mimada? Por el poder a mí otorgado Declaro que esta escuela ¡Sea derribada! ¡Venga! ¡Derribad lotado! ¿Y ahora? ¿Dónde está Marinette Dupanchek? Voy a hacer algo muy especial Solo para él ¡Viva la ash batteries! ¡Viva la ash financially! ¡H Perdetzt! ¡Viva! ¡Viva la ash Veronica! ¡Viva la imagen! ¡Viva la ash ¡Viva la ash relieja! ¡Gracias!